Media con su jugada Allí se apuesta la vida Respeta el que gana Porque de temor la vida No vale nada ¡Échale! ¡Eso! ¡Arráncate tu descrito! 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 ¡Te le doy un trago! ¡El grito de tu montaña! ¡Ella! ¡El cerro del cubilete! ¡Me estoy quedando atrás! ¡Me cuelos, vea lo que sufren! Camino de Santa Rosa El paz que me quita el amor A mí casi Por paz que me quita el amor Que allí me llena el recuerdo La mujer es la paz que me quita el amor Que me quita el amor Voy a tocar yo ¡Ella! Ese es Don Heriberto Velázquez de La Montañita Figura representativa de nuestro esteliz